¿Cómo se puede curar un paciente con cáncer? Curar un paciente con cáncer es como cuidar el planeta. Al principio todo parece complicado, pero poco a poco se va viendo que podemos, somos capaces de lograrlo. Reciclar el vidrio, qué cosa tan sencilla, si de verdad queremos hacerlo, pero ¿cuánto nos cuesta en el día a día? Si no investigamos más, si no protegemos más al medioambiente, si no somos más conscientes de las necesidades que todos tenemos que poner para cuidarnos a nosotros y a los demás, va a ser imposible. Por eso pedimos vuestra ayuda, para que no solamente reciclemos el planeta, que hay que hacerlo, también reciclemos la salud de nuestros pacientes, de nuestros familiares, como investigando más, investigando mejor. Muchas gracias por apoyar a Covidrio, por apoyar a la Fundación en esta campaña. Investigar nos hace ser optimistas.